Nissan Altima 2015 con solo $89 dólares al mes. 2011 Honda Civic LX $69 dólares al mes. 2013 Honda Fit Sport por $89 dólares al mes. 2015 Chrysler $299 dólares al mes. 2012 Nissan Altima $79 dólares al mes. 2013 Chrysler Town & Country $89 dólares al mes. 2014 Nissan Sentra $79 dólares al mes. 2014 Toyota Corolla $89 dólares al mes. 2015 Honda Civic $89 dólares al mes. 2015 Nissan Rogue Select por $89 dólares al mes. ¡Siempre lo mejor de Nissan Altima! Visita ahora mismo a Nissan de Salt Bae, ubicado sobre el PCH entre Houghton Boulevard y Crenshaw en la ciudad de Torrens. Y aquí en Nissan de Salt Bae no solamente tenemos carros usados, tenemos también carros nuevos. Aquí puedes venir a rendar el 2016 Nissan Altima de $99 dólares más impuestos. Puedes rentar también el 2016 Nissan Rogue de $79 dólares al mes más impuestos. O ven, que arrenda también el 2016 Nissan Sentra $59 dólares al mes más impuestos. Ya mismo, ¿qué esperamos? ¿Amas tu carro pero odias tus pagos? ¿Estás pagando $200, $300, $400, $500 dólares más? Olvídate, aquí mismo en Nissan de Salt Bae te puedes llevar este carro hoy, 2013 Honda Fit Sport por $89 dólares al mes. Recuerda, llama al número que está en pantalla. Mi señora, y si usted tiene una familia grande, esta camioneta es perfecta para usted. La 2013 Chrysler Town & Country, $89 dólares al mes. Perfecta, tiene espacio para tus hijos, para tu familia, para el perro, para la suegra, para el perro de la suegra. Vengan para acá ya mismo y coge una tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. Y aquí en Nissan de Salt Bae tenemos este maravilloso Nissan Altima 2015. Poco millaje, súper cómodo para estar contigo, con tus hijos, ir de paseo, estar en la ciudad. Perfecto, $89 dólares al mes. Y si vienes hoy, te vamos a dar una tarjeta $25 dólares en gasolina. Vente por acá, ya te estamos esperando. Y a ustedes mis amigos, a los que les gusta ahorrar en gasolina, este 2011 Honda Civic LX es perfecto para eso. Por solamente $69 dólares al mes, ven, coge tu carro ya mismo o llama al número que está en pantalla. Y si te gusta el 2015 Chrysler 200, tenemos este maravilloso a $99 dólares al mes. Está completo, full equipado, bocamilla, listo para que te lo lleves para tu casa. Y si vienes a hacer la prueba de manejo hoy mismo, te puedes llevar una tarjeta $25 dólares para tu gasolina. Recuerda, vente ya acá a Nissan de Salt Bae. Visita ahora mismo a Nissan de Salt Bae, ubicado sobre el PCH entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torrens. Y si te gustan los carros blancos, a mí personalmente me encantan. Este 2012 Nissan Altima te lo puedes llevar solamente por $79 dólares al mes. Recuerda, ven, haz una prueba de manejo y te puedes llevar tu tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. ¿Amas tu carro pero odias tus pagos? Aquí en Nissan Salt Bae te pueden ayudar a refinanciar. Si estás pagando $200, $300 o $400 dólares, no, 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 eso no está bien. Aquí en Nissan te puedes llevar este Nissan 2014, se entra por solamente $79 dólares al mes. Ven ya mismo, si quieres este carro u otros más, te puedes quedar con ellos. Y con nuestros amigos de Nissan de Salt Bae, te puedes llevar este hermoso carro 2014 Toyota Corolla por $89 dólares al mes. Recuerda, si vienes hoy mismo, te puedes llevar una tarjeta por $25 dólares para tu gasolina. Ya mismo, acá te estamos esperando. Vente, vente. Siempre lo mejor de Nissan Salt Bae. Y si eres una persona que trabajas por tu propia cuenta, pero no tienes el grupo social, pero tienes tu número TIN, acuérdate que eso no importa. Acá mismo en Nissan de Salt Bae te puedes llevar este hermoso Honda Civic 2015 por solamente $89 dólares al mes. Vente por acá, no necesitas nada más. Y a ustedes, mis amigos, que les encanta viajar y necesitan más espacio en su carro, este Nissan Rock Select es perfecto para ustedes. Por $89 dólares al mes, te lo puedes venir y llevar hoy mismo. Solamente ven, haz una prueba de manejo y llévate con el carrito una tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. ¿Qué tal esa, ah? Vente por acá, ya te esperamos. Nissan Altima 2015 con solo $89 dólares al mes. 2011 Honda Civic LX $69 dólares al mes. 2013 Honda Fit Sport por $89 dólares al mes. 2015 Chrysler $299 dólares al mes. 2012 Nissan Altima $79 dólares al mes. 2013 Chrysler Town & Country $89 dólares al mes. 2014 Nissan Sentra $79 dólares al mes. 2014 Toyota Corolla $89 dólares al mes. 2015 Honda Civic LX $89 dólares al mes. 2015 Nissan Rock Select por $89 dólares al mes. ¡Siempre lo mejor de Nissan South Bay! Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Halton Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torrens. Y aquí en Nissan de South Bay, no solamente tenemos carros usados, tenemos también carros nuevos. Aquí puedes venir a rendar el 2016 Nissan Altima de $99 dólares más impuestos. Puedes rentar también el 2016 Nissan Rogue de $79 dólares al mes más impuestos. O ven, y arrenda también el 2016 Nissan Sentra $59 dólares al mes más impuestos. Ya mismo, ¿qué esperamos? ¿Amas tu carro pero odias tus pagos? ¿Estás pagando $200, $300, $400, $500 dólares más? Olvídate. Aquí mismo en Nissan de South Bay te puedes llevar este carro hoy. 2013 Honda Fit Sport por $89 dólares al mes. Recuerda, llama al número que está en pantalla. Mi señora, y si usted tiene una familia grande, esta camioneta es perfecta para usted. La 2013 Chrysler Town & Country, $89 dólares al mes. Perfecta, tiene espacio para tus hijos, para tu familia, para el perro, para la suegra, para el perro de la suegra. Vengan para acá ya mismo y coge una tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. Y aquí en Nissan de South Bay tenemos este maravilloso Nissan Altima 2015. Poco millaje, súper cómodo para estar contigo, con tus hijos, ir de paseo, estar en la ciudad. Perfecto, $89 dólares al mes. Y si vienes hoy, te vamos a dar una tarjeta $25 dólares en gasolina. Vente por acá, ya te estamos esperando. Y a ustedes mis amigos, a los que les gusta ahorrar en gasolina, este 2011 Honda Civic LX es perfecto para eso. Por solamente $69 dólares al mes, ven, coge tu carro ya mismo o llama al número que está en pantalla. Y si te gusta el 2015 Chrysler 200, tenemos este maravilloso a $99 dólares al mes. Está completo, full equipado, boca milla, listo para que te lo lleves para tu casa. Y si vienes a hacer la prueba de manejo hoy mismo, te puedes llevar una tarjeta $25 dólares para tu gasolina. Recuerda, vente ya acá a Nissan de South Bay. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torres. Y si te gustan los carros blancos, a mí personalmente me encantan. Este 2012 Nissan Altifa te lo puedes llevar solamente por $79 dólares al mes. Recuerda, ven, haz una prueba de manejo y te puedes llevar tu tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. ¿Amas tu carro pero odias tus pagos? Aquí en Nissan South Bay te pueden ayudar a refinanciar. Si estás pagando $200, $300 o $400 dólares, no, 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 eso no está bien. Aquí en Nissan te puedes llevar este Nissan 2014. Se entra por solamente $79 dólares al mes. Ven ya mismo. Si quieres este carro u otros más, te puedes quedar con ellos. Y con nuestros amigos de Nissan de South Bay te puedes llevar este hermoso carro, 2014 Toyota Corolla por $89 dólares al mes. Recuerda, si vienes hoy mismo te puedes llevar una tarjeta por $25 dólares para tu gasolina. Ya mismo, acá te estamos esperando. Vente, vente. Y si eres una persona que trabajas por tu propia cuenta, pero no tienes el número social, pero tienes tu número TIN, acuérdate que eso no importa. Acá mismo en Nissan de South Bay te puedes llevar este hermoso Honda Civic 2015 por solamente $89 dólares al mes. Vente por acá, no necesitas nada más. Y a ustedes, mis amigos, que les encanta viajar y necesitan más espacio en su carro, este Nissan Rock Select es perfecto para ustedes. Por $89 dólares al mes te lo puedes venir y llevar hoy mismo. Solamente ven, haz una prueba de manejo y llévate con el carrito una tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. ¿Qué tal esa, ah? Vente por acá, ya te esperamos. Nissan Altima 2015 con solo $89 dólares al mes. 2011 Honda Civic LX $69 dólares al mes. 2013 Honda Fit Sport por $89 dólares al mes. 2015 Chrysler $299 dólares al mes. 2012 Nissan Altima $79 dólares al mes. 2013 Chrysler Town & Country $89 dólares al mes. 2014 Nissan Sentra $79 dólares al mes. 2014 Toyota Corolla $89 dólares al mes. 2015 Honda Civic, $89 dólares al mes. 2015 Nissan Rock Select por $89 dólares al mes. ¡Siempre lo mejor de Nissan South Bay! Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Houghton Boulevard y Crenshaw en la ciudad de Torrens. Y aquí en Nissan de South Bay no solamente tenemos carros usados, tenemos también carros nuevos. Aquí puedes venir a rendar el 2016 Nissan Altima de $99 dólares más impuestos. Puedes rentar también el 2016 Nissan Rogue de $79 dólares al mes más impuestos. O ven, que arrenda también el 2016 Nissan Sentra $59 dólares al mes más impuestos. Ya mismo, ¿qué esperamos? ¿Amas tu carro pero odias tus pagos? ¿Estás pagando $200, $300, $400, $500 dólares más? Olvídate. Aquí mismo en Nissan de South Bay te puedes llevar este carro hoy. 2013 Honda Fit Sport por $89 dólares al mes. Recuerda, llama al número que está en pantalla. Mi señora, y si usted tiene una familia grande, esta camioneta es perfecta para usted. La 2013 Chrysler Town & Country, $89 dólares al mes. Perfecta, tiene espacio para tus hijos, para tu familia, para el perro, para la suegra, para el perro de la suegra. Vengan para acá ya mismo y coge una tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. Y aquí en Nissan de South Bay tenemos este maravilloso Nissan Altima 2015. Poco millaje, súper cómodo para estar contigo, con tus hijos, ir de paseo, estar en la ciudad. Perfecto, $89 dólares al mes. Y si vienes hoy, te vamos a dar una tarjeta $25 dólares en gasolina. Vente por acá, ya te estamos esperando. Y a ustedes mis amigos, a los que les gusta ahorrar en gasolina, este 2011 Honda Civic LX es perfecto para eso. Por solamente $69 dólares al mes, ven, coge tu carro ya mismo o llama al número que está en pantalla. Y si te gusta el 2015 Chrysler 200, tenemos este maravilloso a $99 dólares al mes. Está completo, full equipado, boca milla, listo para que te lo lleves para tu casa. Y si vienes a hacer la prueba de manejo hoy mismo, te puedes llevar una tarjeta a $25 dólares para tu gasolina. Recuerda, vente ya acá a Nissan de South Bay. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torrens. Y si te gustan los carros blancos, a mí personalmente me encantan. Este 2012 Nissan Altifa te lo puedes llevar solamente por $79 dólares al mes. Recuerda, ven, haz una prueba de manejo y te puedes llevar tu tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. ¿Amas tu carro pero odias tus pagos? Aquí en Nissan South Bay te pueden ayudar a refinanciar. Si estás pagando $200, $300 o $400 dólares, no, 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 eso no está bien. Aquí en Nissan te puedes llevar este Nissan 2014 Centra por solamente $79 dólares al mes. Ven ya mismo, si quieres este carro u otros más, te puedes quedar con ellos. Y con nuestros amigos de Nissan de South Bay te puedes llevar este hermoso carro 2014 Toyota Corolla por $89 dólares al mes. Recuerda, si vienes hoy mismo te puedes llevar una tarjeta por $25 dólares para tu gasolina. Ya mismo, acá te estamos esperando. Vente, vente. Siempre lo mejor de Nissan South Bay. Y si eres una persona que trabajas por tu propia cuenta, pero no tienes el grupo social, pero tienes tu número TIN, acuérdate que eso no importa. Acá mismo en Nissan de South Bay te puedes llevar este hermoso Honda Civic 2015 por solamente $89 dólares al mes. Vente por acá, no necesitas nada más. Y a ustedes mis amigos que les encanta viajar y necesitan más espacio en su carro, este Nissan Rock Select es perfecto para ustedes. Por $89 dólares al mes te lo puedes venir y llevar hoy mismo. Solamente ven, haz una prueba de manejo y llévate con el carrito una tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. ¿Qué tal esa A? Vente por acá, ya te esperamos. Nissan Altima 2015 con solo $89 dólares al mes. 2011 Honda Civic LX $69 dólares al mes. 2013 Honda Fit Sport por $89 dólares al mes. 2015 Chrysler 299 dólares al mes. 2012 Nissan Altima $79 dólares al mes. 2013 Chrysler Town & Country $89 dólares al mes. 2014 Nissan Sentra $79 dólares al mes. 2014 Toyota Corolla $89 dólares al mes. 2015 Honda Civic $89 dólares al mes. 2015 Nissan Rock Select por $89 dólares al mes. ¡Siempre lo mejor de Nissan South Bay! Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Halton Boulevard y Crenshaw en la ciudad de Torres. Y aquí en Nissan de South Bay no solamente tenemos carros usados, tenemos también carros nuevos. Aquí puedes venir y rendar el 2016 Nissan Altima de $99 dólares más impuestos. Puedes rentar también el 2016 Nissan Rogue de $79 dólares al mes más impuestos. O ven, y arrenda también el 2016 Nissan Sentra $59 dólares al mes más impuestos. Ya mismo, ¿qué esperamos? ¿Amas tu carro pero odias tus pagos? ¿Estás pagando $200, $300, $400, $500 dólares más? Olvídate. Aquí mismo en Nissan de South Bay te puedes llevar este carro hoy. 2013 Honda Fit Sport por $89 dólares al mes. Recuerda, llama al número que está en pantalla. Mi señora, y si usted tiene una familia grande, esta camioneta es perfecta para usted. La 2013 Chrysler Town & Country, $89 dólares al mes. Perfecta, tiene espacio para tus hijos, para tu familia, para el perro, para la suegra, para el perro de la suegra. Vengan para acá ya mismo y coge una tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. Y aquí en Nissan de South Bay tenemos este maravilloso Nissan Altima 2015. Poco millaje, súper cómodo para estar contigo, con tus hijos, ir de paseo, estar en la ciudad. Perfecto, $89 dólares al mes. Y si vienes hoy, te vamos a dar una tarjeta $25 dólares en gasolina. Vente por acá, ya te estamos esperando. Y a ustedes, mis amigos, a los que les gusta ahorrar en gasolina, este 2011 Honda Civic LA es perfecto para eso. Por solamente $69 dólares al mes, ven, coge tu carro ya mismo o llama al número que está en pantalla. Y si te gusta el 2015 Chrysler 200, tenemos este maravilloso a $99 dólares al mes. Está completo, full equipado, boca milla, listo para que te lo lleves para tu casa. Y si vienes a hacer la prueba de manejo hoy mismo, te puedes llevar una tarjeta $25 dólares para tu gasolina. Recuerda, vente ya acá a Nissan de South Bay. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torrens. Y si te gustan los carros blancos, a mí personalmente me encantan. Este 2012 Nissan Altima te lo puedes llevar solamente por $79 dólares al mes. Recuerda, ven, haz una prueba de manejo y te puedes llevar tu tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. ¿Amas tu carro pero odias tus pagos? Aquí en Nissan South Bay te pueden ayudar a refinanciar. Si estás pagando $200, $300 o $400 dólares, no, 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 eso no está bien. Aquí en Nissan te puedes llevar este Nissan 2014, se entra por solamente $79 dólares al mes. Ven ya mismo, si quieres este carro u otros más, te puedes quedar con ellos. Y con nuestros amigos de Nissan de South Bay te puedes llevar este hermoso carro 2014 Toyota Corolla por $89 dólares al mes. Recuerda, si vienes hoy mismo, te puedes llevar una tarjeta por $25 dólares para tu gasolina. Ya mismo, acá te estamos esperando. Vente, vente. Siempre lo mejor de Nissan South Bay. Y si eres una persona que trabajas por tu propia cuenta, pero no tienes el grupo social, pero tienes tu número TIN, acuérdate que eso no importa. Acá mismo en Nissan de South Bay te puedes llevar este hermoso Honda Civic 2015 por solamente $89 dólares al mes. Vente por acá, no necesitas nada más. Y a ustedes, mis amigos, que les encanta viajar y necesitan más espacio en su carro, este Nissan Rock Select es perfecto para ustedes. Por $89 dólares al mes te lo puedes venir y llevar hoy mismo. Solamente ven, haz una prueba de manejo y llévate con el carrito una tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. ¿Qué tal esa, ah? Vente por acá, ya te esperamos. Nissan Altima 2015 con solo $89 dólares al mes. 2011 Honda Civic LX $89 dólares al mes. 2013 Honda Fit Sport por $89 dólares al mes. 2015 Chrysler $299 dólares al mes. 2012 Nissan Altima $79 dólares al mes. 2013 Chrysler Town & Country $89 dólares al mes. 2014 Nissan Sentra $79 dólares al mes. 2014 Toyota Corolla $89 dólares al mes. 2015 Honda Civic LX $89 dólares al mes. 2015 Nissan Rock Select por $89 dólares al mes. Siempre lo mejor de Nissan South Bay. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Halton Boulevard y Crenshaw en la ciudad de Torrens. Y aquí en Nissan de South Bay no solamente tenemos carros usados, tenemos también carros nuevos. Aquí puedes venir a rendar el 2016 Nissan Altima de $99 dólares más impuestos. Puedes rentar también el 2016 Nissan Rogue de $79 dólares al mes más impuestos. O ven, que arrenda también el 2016 Nissan Sentra $59 dólares al mes más impuestos. Ya mismo, ¿qué esperamos? ¿Amas tu carro pero odias tus pagos? ¿Estás pagando $200, $300, $400, $500 dólares más? Olvídate. Aquí mismo en Nissan de South Bay te puedes llevar este carro hoy. 2013 Honda Fit Sport por $89 dólares al mes. Recuerda, llama al número que está en pantalla. Mi señora, y si usted tiene una familia grande, esta camioneta es perfecta para usted. La 2013 Chrysler Town & Country, $89 dólares al mes. Perfecta, tiene espacio para tus hijos, para tu familia, para el perro, para la suegra, para el perro de la suegra. Vengan para acá ya mismo y coge una tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. Y aquí en Nissan de South Bay tenemos este maravilloso Nissan Altima 2015. Poco millaje, súper cómodo para estar contigo, con tus hijos, ir de paseo, estar en la ciudad. Perfecto, $89 dólares al mes. Y si vienes hoy, te vamos a dar una tarjeta $25 dólares en gasolina. Vente por acá, ya te estamos esperando. Y a ustedes mis amigos, a los que les gusta ahorrar en gasolina, este 2011 Honda Civic LX es perfecto para eso. Por solamente $69 dólares al mes, ven, coge tu carro ya mismo o llama al número que está en pantalla. Y si te gusta el 2015 Chrysler 200, tenemos este maravilloso a $99 dólares al mes. Está completo, full equipado, boca milla, listo para que te lo lleves para tu casa. Y si vienes a hacer la prueba de manejo hoy mismo, te puedes llevar una tarjeta a $25 dólares para tu gasolina. Recuerda, vente ya acá a Nissan de South Bay. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torres. Y si te gustan los carros blancos, a mí personalmente me encantan. Este 2012 Nissan Altima te lo puedes llevar solamente por $79 dólares al mes. Recuerda, ven, haz una prueba de manejo y te puedes llevar tu tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. ¿Amas tu carro pero odias tus pagos? Aquí en Nissan South Bay te pueden ayudar a refinanciar. Si estás pagando $200, $300 o $400 dólares, no, 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 eso no está bien. Aquí en Nissan te puedes llevar ese Nissan 2014 Sentra por solamente $79 dólares al mes. Ven ya mismo, si quieres este carro u otros más, te puedes quedar con ellos. Y con nuestros amigos de Nissan de South Bay te puedes llevar este hermoso carro 2014 Toyota Corolla por $89 dólares al mes. Recuerda, si vienes hoy mismo te puedes llevar una tarjeta por $25 dólares para tu gasolina. Ya mismo, acá te estamos esperando. Vente, vente. Siempre lo mejor de Nissan South Bay. Y si eres una persona que trabajas por tu propia cuenta, pero no tienes el grupo social, pero tienes tu número TIN, acuérdate que eso no importa. Acá mismo en Nissan de South Bay te puedes llevar este hermoso Honda Civic 2015 por solamente $89 dólares al mes. Vente por acá, no necesitas nada más. Y a ustedes mis amigos que les encanta viajar y necesitan más espacio en su carro, este Nissan Rock Select es perfecto para ustedes. Por $89 dólares al mes te lo puedes venir y llevar hoy mismo. Solamente ven, haz una prueba de manejo y llévate con el carrito una tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. ¿Qué tal esa, ah? Vente por acá, ya te esperamos. Nissan Altima 2015 con solo $89 dólares al mes. 2011 Honda Civic LX $69 dólares al mes. 2013 Honda Fit Sport por $89 dólares al mes. 2015 Chrysler $299 dólares al mes. 2012 Nissan Altima Altima $79 dólares al mes. 2013 Chrysler Town & Country $89 dólares al mes. 2014 Nissan Sentra $79 dólares al mes. 2014 Toyota Corolla $89 dólares al mes. 2015 Honda Civic $89 dólares al mes. 2015 Nissan Rock Select por $89 dólares al mes. ¡Siempre lo mejor de Nissan South Bay! Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Halton Boulevard y Crenshaw en la ciudad de Torrens. Y aquí en Nissan de South Bay no solamente tenemos carros usados, tenemos también carros nuevos. Aquí puedes venir y rendar el 2016 Nissan Altima de $99 dólares más impuestos. Puedes rentar también el 2016 Nissan Rogue de $79 dólares al mes más impuestos. O ven, y arrenda también el 2016 Nissan Sentra $59 dólares al mes más impuestos. Ya mismo, ¿qué esperamos? ¿Amas tu carro pero odias tus pagos? ¿Estás pagando $200, $300, $400, $500 dólares más? Olvídate, aquí mismo en Nissan de South Bay te puedes llevar este carro hoy. 2013 Honda Fit Sport por $89 dólares al mes. Recuerda, llama al número que está en pantalla. Mi señora, y si usted tiene una familia grande, esta camioneta es perfecta para usted. La 2013 Chrysler Town & Country, $89 dólares al mes. Perfecta, tiene espacio para tus hijos, para tu familia, para el perro, para la suegra, para el perro de la suegra. Vengan para acá ya mismo y coge una tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. Y aquí en Nissan de South Bay tenemos este maravilloso Nissan Altima 2015. Poco millaje, súper cómodo para estar contigo, con tus hijos, ir de paseo, estar en la ciudad. Perfecto, $89 dólares al mes. Y si vienes hoy, te vamos a dar una tarjeta $25 dólares en gasolina. Vente por acá, ya te estamos esperando. Y a ustedes mis amigos, a los que les gusta ahorrar en gasolina, este 2011 Honda Civic LX es perfecto para eso. Por solamente $69 dólares al mes, ven, coge tu carro ya mismo o llama al número que está en pantalla. Y si te gusta el 2015 Chrysler 200, tenemos este maravilloso a $99 dólares al mes. Está completo, full equipado, boca milla, listo para que te lo lleves para tu casa. Y si vienes a hacer la prueba de manejo hoy mismo, te puedes llevar una tarjeta $25 dólares para tu gasolina. Recuerda, vente ya acá a Nissan de South Bay. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torres. Y si te gustan los carros blancos, a mí personalmente me encantan. Este 2012 Nissan Altima te lo puedes llevar solamente por $79 dólares al mes. Recuerda, ven, haz una prueba de manejo y te puedes llevar tu tarjeta de $25 dólares para tu gasolina. ¿Amas tu carro pero odias tus pagos? Aquí en Nissan South Bay te pueden ayudar a refinanciar. Si estás pagando $200, $300 o $400 dólares, no, 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 eso no está bien. Aquí en Nissan te puedes llevar este Nissan 2014, se entra por solamente $79 dólares al mes. Ven ya mismo, si quieres este carro u otros más, te puedes quedar con ellos. Y con nuestros amigos de Nissan de South Bay, te puedes llevar este hermoso carro 2014 Toyota Corolla por $89 dólares al mes. Recuerda, si vienes hoy mismo, te puedes llevar una tarjeta por $25 dólares para tu gasolina. Ya mismo, acá te estamos esperando. Vente, vente. Siempre lo mejor de Nissan South Bay. Y si eres una persona que trabajas por tu propia cuenta, pero no tienes el grupo social, pero tienes tu número TIN, acuérdate que eso no importa. Acá mismo en Nissan de South Bay te puedes llevar este hermoso Honda Civic 2015 por solamente $89 dólares al mes. Vente por acá, no necesitas nada más. Nissan Altima 2015 con solo $89 dólares al mes. 2011 Honda Civic LX, $89 dólares al mes. 2013 Honda Fit Sport, $89 dólares al mes. 2015 Chrysler, $299 dólares al mes. 2012 Nissan Altima, $79 dólares al mes. 2013 Chrysler Town & Country, $89 dólares al mes. 2014 Nissan Sentra, $79 dólares al mes. 2014 Toyota Corolla, $89 dólares al mes. 2015 Honda Civic Honda Civic, $89 dólares al mes. 2015 Nissan Rogue Select, $89 dólares al mes. Siempre lo mejor de Nissan South Bay.